Hola, ¿qué tal a todos los urraeños y visitantes? Les tenemos una invitación muy especial. Los invito a que estén pendientes de nuestro informativo. Todos estos días de fiestas del Cacique Toné vamos a estar transmitiendo todos los eventos, así que estén pendientes porque a las 7 de la noche les vamos a estar mostrando todo. Para que participen en nuestras redes sociales, en las cuales nos encontramos como Pur Televisión, en Facebook, Twitter e Instagram. Y a nuestro WhatsApp, 321-413-3953. Por allí nos pueden estar mandando sus fotos con el hashtag fiestas por Eupur. Entonces los esperamos para que manden todas las fotos que quieran y nos etiqueten con ese hashtag o nos manden las fotos al WhatsApp. Aparte de esto, también les quiero hacer la invitación para que estén pendientes de las transmisiones en vivo de los dos desfiles, el del Cacique Toné y el de Noches del Recuerdo. Los esperamos.